En China, la cena de Nochevieja es una gran comida que prepara toda la familia. La familia se reúne para compartir la comida y disfrutar el día. Muchos platos de la cena de Nochevieja tienen una larga historia y un simbolismo auspicioso. Uno de ellos es el pudin de arroz con ocho tesoros. El pudin de arroz con ocho tesoros se basa en arroz glutinoso. Que se complementa con dátiles rojos, semillas de loto, longán, etc. Los ingredientes varían de una región a otra. Pero todos tienen un buen significado. Por ejemplo, los dátiles rojos son para tener bebés. Las semillas de loto para un matrimonio feliz. Y los longán para la reunificación familiar, etc. Primero, lave bien el arroz glutinoso. Agregue un poco de agua y cocínelo al vapor. Agregue un poco de aliño de ensalada y azúcar al arroz cocido y revuelva bien. Deshuesa los dátiles rojos y córtelos por la mitad. Divida tanto los conquats confitados como la carne del longán en pequeñas porciones. Frote un poco de manteca de cerdo uniformemente dentro de un bol redondo pequeño. Luego, coloque los ingredientes en círculos alrededor de la parte inferior del bol. Ponga el arroz glutinoso revuelto suavemente sobre los ingredientes dispuestos. Con la pasta de frijoles rojos como relleno, alisando el borde del bol con el arroz glutinoso. Vuelva a poner el arroz glutinoso decorado al vapor y deje que en el calor mezcle los ingredientes. Mientras tanto, corte las naranjas en rodajas redondas. Y colóquelas en un plato. Vierta agua en una olla. Agregue azúcar blanco y crema de maicena. Y mézclelos en un jarabe. Unos 30 minutos después, saque el arroz del vapor. Giré el bol boca abajo y vacíe el arroz en el plato. Luego, rociarlo uniformemente con el jarabe. El delicioso arroz está listo. Comer pudín de arroz con ocho tesoros durante el festival de primavera es de costumbre en las regiones chinas de Jansu y Seijian. El sabor de este postre suave, dulce y aromático nos recuerda el Año Nuevo Chino. ¡Gracias!